Este es un video complementario del video que subí esta mañana en el cual quiero antes de que ustedes vayan a hacerlo y no me percate de decirlo en el video esta mañana cuando hacemos el staking en Polkadot tenemos una opción de obtener un 3.5% más de recompensa o sea un total de 19.13% de APY si convertimos nuestros dots o polkadots a Ldot este proceso lo hacemos aquí haciendo el swap simplemente colocamos el total de Polkadot yo lo acabo de hacer precisamente por eso quise en el video hacer este complemento para que ustedes no se pierdan ese 3% es un poco más de ese 3% adicional de APY que podemos estar accediendo a él simplemente con pasar nuestros Polkadot a Ldot simplemente con eso ya podemos hacerlo entonces ya en este momento voy a hacer el staking ya logré reunir más de los 5 Polkadots que se requieren para poder hacer staking aquí dentro de Acala y acceder a este 19.13% lo voy a resaltar aquí porque es bien importante nos podemos estar perdiendo un 3.15% de APY por no tenerlo en cuenta si hacemos el staking solo con Polkadot vamos a obtener un 15.98% de APY pero si convertimos nuestro Polkadot a Ldot vamos a obtener un 3.15% adicional de recompensa para un total de 19.13% de APY entonces bien vale la pena por eso hice este video complementario para que ustedes decidan quieren con Polkadot solo 15.98% o ese mismo Polkadot que lo hacemos swap a Ldot que la larga es lo mismo obvio teniendo en cuenta que cuando se haga el swap puede cambiar el precio pero básicamente el Ldot está estipulado su precio basado en el Polkadot entonces es prácticamente lo mismo pero al hacer la conversión a Ldot obtenemos ese 3.15% adicional de APY para un total del 19.13% entonces eso es lo que quería contarles en este corto video aquí le voy a decir que que quiero hacer el staking ya con ese con ese 19.14% entonces les dejo ese dato para los que quieran tomarlo un buen día y nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias! ¡Gracias!